hola bienvenidos amantes de las plantas los saluda su amiga y beth para el día de hoy les traigo un nuevo vídeo vamos a estar hablando sobre una suculenta muy bonita su nombre es seropegia goodie hay quiero mostrarte cómo puedes propagar a esta plantita es muy fácil de propagar es de rápido crecimiento vas a tener cientos de corazones en tu jardín es una planta muy bonita que pues todos debemos tener ya que es de muy fácil cuidado también así que espero que me acompañes en este vídeo si eres nuevo visitando mi canal pues te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho así que entonces amigos empecemos ya déjame mostrarte cómo es que está la seropegia aquí cuando la he trasplantado en esta maceta sólo hago pequeños cortes y también pongo los pequeños bulbos que tiene esta planta aquí está recién trasplantada había perdido bastante follaje bastantes hojitas entonces lo que yo hice fue cambiarla de maceta y la he puesto aquí y ahora quiero mostrarte cómo luce en la actualidad bueno pues amigos anteriormente ya les había hecho vídeos sobre esta plantita es de muy fácil cuidado de rápido crecimiento la puedes tener dentro de casa la puedes tener en exterior está a mí me gusta siempre tenerla en exterior cuando el clima está bien es una plantita que no tolera las bajas temperaturas así que si tienes buen clima pues siempre la puedes tener en exterior en mi caso la tengo un tiempo en exterior otro tiempo está en el invernadero y algunas las resguardo pues dentro de casa esta planta como te digo es de rápido crecimiento quiero mostrarte esta es la mata más grande que tengo y de donde he sacado las propagaciones voy a mostrarte cómo puedes propagar la la tierra que utilizo que no es más que la tierra de cactus y suculentas mira qué tan grande está está bueno pues hasta ahí termina está ya está arrastrando y para que tu planta siempre esté a con sus corazoncitos así pegaditos hay que tratar de darles pues mucha luz bueno ésta se ha enredado casi todo por eso este lado no tiene pero como puedes ver en la parte de arriba está súper frondosa que es como debe de estar esta planta la riego cada cinco días es el río que le doy porque está en exterior se seca súper rápido la tierra así que entonces pues la tengo que regar con más frecuencia ahora déjame mostrarte cómo la vamos a propagar primero te voy a mostrar la tierra que vamos a usar que es la que yo ya compro preparada para cactus y suculentas si quieres le puedes poner un poco más de perlita yo lo voy a estar utilizando así tal cual viene y solamente le voy a poner un poco de abono que es el abono que uso para todas mis plantas amigos esta tierra ya viene bien preparada y yo siempre me gusta agregarle un poquito más de abono porque pues ahí las pienso dejar un buen tiempo a estas plantitas mira por ejemplo estamos usando un 90% de lo que es la tierra para cactus y suculentas y un 10% pues del humus de lombriz de nuestro abono lo mezclamos muy bien y listo para poner nuestros esquejes ahora vamos a hacer los cortes siempre cuando tú vayas a propagar esta planta yo te recomiendo que los cortes que hagas los esquejes no los dejes tan largos que sean un poquito cortitos para que pronto se puedan enraizar esto es lo que yo hago yo hago pequeños esquejes aquí mira por ejemplo lo voy a partir a la mitad todavía le voy a dar a otro corte voy a hacer como pequeños ramilletes así yo pienso poner a unos dos o tres tantos de ésta para que no les cueste tanto enraizar y esto que vamos a colocar lo vamos a estar dejando como siempre les digo en sombra y esto te recomiendo que no lo riegues al momento déjalo así unos que será unos tres días y ya después le das su primer riego nada más como que humedeces un poquito la tierra no lo vayas a regar tan este profundo un riego tan profundo que nada más sea un riego ligero entonces vamos a tratar de que las tiritas de corazones como que queden pegadas a la tierra si no se detienen las tuyas puedes utilizar como una pinzita para que las mantenga así sujetas pegaditas para que también le dé la oportunidad al resto de ellas de tirar más raíces y pues así es como yo consigo que las macetas estén bien frondosas de la parte de arriba y es como luce más bonita esta planta así nomás yo nomás lo que hago es cortar las chiquitas y la zapachurro y así ya quedó mira de este lado tengo otra de la seropegia que ya hace unos días la enraicé está ya a ella le doy sus riegos cada cinco días y ya la tengo en la parte de arriba de las mesas ya está recibiendo sol filtrado otra manera también súper fácil de propagar a esta plantita pues es en agua solamente cortas los esquejes un poquito largos y después los colocas en un recipiente con agua voy a mostrarte estos ya están listos para plantarlos cuando tú veas que ya tienen esta raíz es indicación de que ya lo puedes plantar este aquí hasta ya se ha formado su bulbo sacan un pequeño bulbo este ya lo tiene este también esto le tomó alrededor de cinco semanas para lograr esto entonces cuando ya están así lo que tú tienes que hacer solamente ya es colocarlos en la tierra no 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 como ya han crecido pero les digo que es de rápido crecimiento y para que siempre estén llenitas de arriba pues debemos de cortar varios esquejes como hicimos ponerlos todos alrededor ellos enraizan al final y es como hacen llena las macetas a mí me gusta que estén de arriba bien llenitas no importa que de lo que está así colgando no esté tan tan frondoso alrededor pero siempre me gusta que se vea llena de encima de la parte de encima se ve más bonita no me gusta cuando están solo dos tiritas entonces esta es la manera como tú puedes tener estas macetas así siempre llenitas se acuerdan cuando hicimos el vídeo del año pasado miren cómo se ha puesto esta gran diferencia y aquí tengo otra de la variegada la saque a esta la tenía yo en una carita la saque mejor la dividí en dos partes y para que siga manteniendo este color variegado a éstas y te recomiendo que trates de darle un poco de sol filtrado porque si no lo haces se pierde la variegación también se empieza a poner como más gris se le quita lo rosadito y así es como las inicio miren aquí tengo una aquí ya viene otra esta es una de las suculentas que ahora he propagado mucho más saben antes me daba miedo cortarla porque quería que creciera que se pusiera bonita pero también así le hacemos cortes ella lo que hace es que empieza a tirar bracitos a todos lados más se empieza pues a ramificar ya no es sólo un hilito vas a tener muchos y amigos para quienes luego me preguntan que por qué las hojitas se les hacen delgaditas y como que se arrugan esto puede ser por varios motivos el primero es deshidratación que la plantita se ha deshidratado no le estás dando el riego que necesita el segundo puede ser que se te quemó de sol la pusiste en un lugar donde recibía pues demasiado sol o está demasiado caliente a donde tú la has puesto y la plantita pues es que se hace así pero la mayoría de las veces siempre es por deshidratación esta plantita les digo que guarda el agua en sus bulbos pero también le gusta bastante el agua entonces debemos de darle un riego por ahí de cada cinco días o cada cuatro días dependiendo el recipiente donde la vamos a tener y luego donde la vamos a poner en si es mejor un recipiente alto o un ancho yo prefiero que esté un poquito más este anchito para ponerla para que pues luzca así bonita toda frondosa como les digo siempre puedes jalarla hacia un lado que se venga toda como tipo cascada y luce bien bonita y así de sencillo es como se propaga y se cuida esta plantita amigos espero que este vídeo les ayude para que sigan teniendo pues cientos de corazones en su jardín y como les digo para mí al principio esta era un poco más difícil de crecer una vez que ya se acostumbró aquí conmigo en mi clima pues ya empezó a crecer más rápido se me hace súper fácil propagarla ahora también es exactamente pues el mismo cuidado solamente recuerda a esta le vamos a dar un poquito más de sol bueno pues mis amigos hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo como siempre les deseo un feliz hermoso y muy bendecido día adiós adiós